La idea es ajustar el tamaño del departamento y tener menos planteles y los mismos programas que son buenos, pero ubicados en otros sitios. No se contemplan cambios en la lista y es difícil. Y yo quisiera de no tener que cerrar tantas, pero tenemos que ajustar el tamaño porque se iba poco a poco disminuyendo y el ajuste pues no se hizo suficientemente en el momento. Así que llegamos a un momento donde hay que pasar la página y después de eso que no habrá más cierre de la escuela. Eso es lo que nunca más tenemos que pasar por el momento de que en el próximo año, yo me salvé este año, pero el próximo año me va a salvar. Ya vamos a pasar la página porque estamos enfocados en una edición nueva de educación pública en Puerto Rico. Y eso también es un periodo, un año de transición porque estamos esperando que nos den, que podemos cotizar los fondos para FEMA para las reparaciones permanentes. Así que estamos en un, no hay nada que podemos hacer sino pasar por ese año de transición. Pero siempre y cuando entendemos que en el futuro pues vamos a tener el sistema con alta calidad, con planteles nuevos, todos reparados, con acceso a la tecnología. Vamos así a esa línea. Y si no salimos de una vez por todas de esa cuestión de cuántos planteles deberíamos tener, siempre vamos a tener esa nube encima de nosotros como un temor de cuánto tú vas a tener que cerrar. Y si van más estudiantes, pues ya da igual, da igual una disminución más en la cantidad de estudiantes que tenemos. No pretendemos cerrar más escuelas. Así que yo preferiría acabar con esa conversación y empezar a ajustarnos en una nueva realidad. ¡Gracias! ¡Gracias!